Buenos días queridos padres de familia, soy el profesor Esteán Mati Benavides, profesor del área de CTA, el día de hoy concurso de biología y el tema biocenosis 2, dirigido para el tercer año de secundaria. Muy bien, iremos justamente a informar en qué consiste la biocenosis 2. Una interacción interespecífica es una recíproca que se realiza entre dos poblaciones de especies diferentes. La evolución y adaptación de cada especie no se ha cumplido en el vacío biológico, de otras formas. Al contrario, una especie ejerce influencia sobre la adaptación de otras. El resultado es que ciertos organismos viven en estado de dependencia mutua. Interespecíficas positivas. Cuando uno o más individuos se benefician. Mutualismo. Cuando interactúan de manera que ambos se benefician y no pueden vivir sin ella. El mutualismo puede ser obligatorio o facultativo. Tenemos mutualismo obligatorio. Ninguno puede vivir sin la presencia del otro. Ejemplo, los líquenes, hongos y algas, las micorrisas, hongos y raíces de plantas, nódulos, raíces leguminosas como bacterias fijadoras de nitrógeno. Ejemplo, el resobium, termitas, tienen protozoos en sus instintos que le ayudan a ingerir la celulosa de la madera que ingieren. Tenemos motorismo facultativo o protooperación. Dos individuos se benefician de la asociación, pero pueden vivir sin ella. Ejemplo, las hormigas y los áfidos. Los áfidos pueden sobrevivir bien uno o sin el otro. La anemona, anemona, perdón, que da cobija al pez payaso, este expulsa a los peces mariposas que le cortan la cunda de los centáculos de sus socios. A cambio el pez y sus huevos obtienen protección y refugio. El cangrejo que se camufla en los serenteros. Comensalismo ocurre cuando la relación entre dos individuos beneficia a uno sin afectar a la otra. El individuo que se beneficia comensal se alimenta de las obras de las otras, así como mudas, escamaciones o secreciones de otras especies. Entonces, en caso de mutualismo, uno no puede vivir sin el otro. Puede ser de dos tipos, pero en el comensalismo uno se beneficia y el otro no se afecta de ella. Inquilinalismo. Un individuo llamado inquilino vive dentro o sobre otro hospedador, obteniendo protección. El bubo vive dentro de un árbol como refugio. Pez gatillo y pepino de mar. Interacciones negativas. Cuando un individuo sufre daño o prejuicio. Competencia. Dos individuos luchan por la existencia debido a que tienen el mismo nicho. Vive dentro o sobre otro hospedador, obteniendo protección, tal como agua, luz, refugio, espacio vital, sitio nidificación o madrigueras. Amensalismo. Un individuo produce sustancias químicas que inhiben el desarrollo del otro. Si son microorganismos se denominan antibiósis. Vive dentro o sobre otro como hospedador, obteniendo protección. Penicillium contra las bacterias. Depredación. Un individuo depredador mata a otra presa para alimentarse de ella. Ejemplo, león y cebra. Parasitismo. Ocurre cuando un individuo parásito vive a expensas del otro, causando daño, pero no la muerte. Pues el lugar donde actúan los parásitos pueden ser ectoparásitos o endoparásitos. Ectoparásitos tenemos al piojo y endoparásitos tenemos a la tenia. Ectoparásitos cuando viven sobre el hospedador. Endoparásitos cuando viven dentro del hospedador. Ya está. Entonces justamente esa es la información que tenemos para esta clase. Acá tienen su actividad que van a realizar. Si lean nuevamente, yo les he dado justamente la lectura de todo el tema. Ustedes averiguen un poco más, investiguen un poco más, para que puedan desarrollar esta práctica. ¿Sí? Bueno, ahora sería todo con respecto a esa clase. ¿Sí? Nos vemos hasta el día de mañana. Acuérdense que las chiquiprevas son a las 6 de la tarde. Y cuando toca dos chiquiprevas para el mismo grado, una es a las 6 y la otra es a las 6 y 10. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense. Chao. Chao. Chao.